Abuelo, ¿por qué estás adelante de la laptop con los ojos cerrados? Es que Windows me dijo que cerrara las pestañas. ¡Rápido! ¡Necesitamos sangre! Yo soy cero positivo. Pues muy mal, aquí se viene a animar. ¿Qué le dice un sombrero a otro? Estoy hasta el gorro. ¿Qué le dice un pedo a otro? ¡Ponte el casco que salimos! ¿Qué le dice un cable a otro cable? No sé. ¡Sígueme la corriente! ¿Qué le dice la hamburguesa doble a la simple? Antes que muerta, ¡qué sencilla! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? ¿Me estás copiando? ¿Me estás copiando? ¡Te amo! Sí, ya comí. Ayer te vi. Ah, ¿en serio? ¿Y por qué no me saludaste? Porque te estabas bañando. ¡Jo, jo! Soy Santa Claus. Hay un niño que me mandó una carta que decía... Déjame ponerme los lentes. Ahora sí. Querido Santa Claus, para esta Navidad, quiero un hermano. Ok. Espero que esté bien buena tu mamá para echarle un palo para que tengas un gran hermano y bonito y gordito y todo. Si un zombie y otro zombie se besan, ¿es zombie gay? Ha, 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 ha.